¡Muy buenas amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo martes de rarezas! Digo de rarezas porque hoy no va a ser exactamente un hack, sino que vamos a estar jugando a un juego comercializado por Nintendo para la Game Boy Color. Se trata de Mary-Kate y Ashley Get a Clue. Es un juego basado en las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen, las estrellas de cine y televisión que ya no son tan niñas, pero que en su día en los 90 tuvieron bastante fama, hicieron películas, hicieron series, hicieron cualquier tipo de cosa que os podáis imaginar. Yo no he visto absolutamente nada de ellas dos, sé que existen, pero poco más, así que no sé qué esperar de este juego. Bueno, aparte de que va a ser un truño bastante gordo, ya de por sí, creo que lo puedo vaticinar, pero vamos a jugarlo para confirmarlo un poquito. Aquí tenemos al perrete con la gorra y todo y el caso del bandido del ballet. Vale, perfecto. Parece que tenemos que investigar casos en plan detectives y ahí está. Resolveremos cualquier crimen para la hora de la comida. Bien, parece que está cargando, con la calma. Hemos venido para el ballet, pero la estrella principal, Tiara, ha sido robada. Nunca veríamos el ballet hasta que encontríamos la Tiara. Resolveremos el crimen antes de la hora de la cena. Muy bien. Perfecto. Pues a ver si es verdad. Vale, aquí estamos. Manejamos, o no sé si a Ashley o a Mary Kate, como se llamen. ¡Uy, uy! Me dio un trompazo, le he metido. Bueno, llamémosla verde y llamémosla azul. Me parece que puedo cambiar el control. Mira, te puedo controlar hasta el perrete. Voy a seguir con la verde y a ver, coger cosas estas. Supongo que tenemos que abrir la jaula esa y recoger lo que hay dentro. Y, mira, puedo coger hasta el perrete. ¡Eh, perrete, vente conmigo! ¡Oh! Te miras que a esta ya le estoy metiendo aquí a la amiga. Ahora, vamos a subir para arriba. Puedo darle toñas al perrete. Bueno, que se quede ahí. Y, bueno, vale, nivel 1. No me hagas spoilers. Vamos a usar esto. Y... ¡Hala! Otro toñazo. Y me parece que ya he superado el nivel. ¡Eh, eh! Vale, voy a cambiar de personaje. Y voy a usar al azul. Sube. ¡Joder, que tiene más lenta! Abre la puerta. Abre la puerta. Vale, parece que solo puede abrir la verde porque el azul debe tener problemas psicomotrices. A ver, chiquilla, que solo había que girar el interruptor. No te estoy pidiendo aquí... Vale, y el perro lo cogerá. A ver, cójalo. Y el perro cogido, como no, es una pieza de un puzzle. Literalmente, son piezas de puzzle. Lo que tenemos que recolectar. Bueno, pues básicamente esto es lo mismo. Recogemos los papiros. Tenemos aquí la Mona Lisa puesta de fondo. Que... Uy, de hecho podemos caminar por la Mona Lisa. Uy. Uf. Madre mía. Menudo dramón de juego, ¿eh? ¿Pero quieres bajar por la escalera? Dios. Qué retardes son todas. Venga, vamos a jugar un poco con el perro. Vamos a tirarlo a la mierda. Es resistente, ¿eh? Es de goma el perro. Vamos a... Vamos a... Baja, baja. Vale, el control me está pareciendo chulo, pero creo que... Empieza a coger un poco, ¿eh? Vale, vamos a ir con la azul. A coger... Otra pieza de puzzle. Yo no sé qué demonio saldrá porque de momento es todo de violeta. Pero venga, va. Parece que este se complica más. Más o menos tenemos como pinchos abajo donde no tenemos que caer, pero vamos a tirar al perro. Por pura diversión. ¿Por qué nos...? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¿Nos han quitado una vida por matar al perro? ¿En serio? ¡Ja! No me dejan divertirme. Bueno, pues nada. La de azul, que no me digas cosas. La de azul que abra... Ah, no. Que la de azul es la que tiene problemas psicomotrices. Y no puede accionar palancas. Pues nada. Que suba la verde. Que por lo menos puede mover la mano. Y ya que el perro coja la pieza. Uy, parece... Efectivamente tiene pinta de que sea la tiara que estamos buscando. No, técnicamente estamos buscando una foto de una tiara porque... Bueno, vale. Mejor que... ¿Puedo saltar mientras estoy aquí en la escalera? No. Digo, ¿por qué si salto? Enchufo el interruptor con la verde porque el azul no tiene huevos a darle. Y ya está. Bueno, que parece que tenemos... Tenemos una especie de gato. Uy, y una vida. ¡No! Me han matado. Vale, vale, vale. Voy a coger la vida con cuidado. A ver. Chiquilla. Salta. Creo que estas niñas van drogadas. Pero drogadas, ¿eh? Que sí. Venga, spoilearme cosas. Vale, vamos a ir con el perro. A ver si el perro se puede comer. Pensaba que era un gato. Pensaba que era un gato. Es un gato. Coge al perro. Pues el gato con el perro siempre gana al perro. Pues no. Ha ganado el gato. Vale, 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 vale. Todo bien. Vamos a tirarle al perro. Que me parece que se llama club. Algo así. Ah, tirárselo. Ahí estamos. Simplemente había que tirarle el perro al gato. Vamos a seguir tirando el perro, que es divertido. A ver si lo tiramos abajo. Sí, lo hemos tirado abajo. Vale, y vamos a... ¡No, no, no te mates! ¡No te mueras! Vale, ya está clara la cosa. Voy a coger el corazón. Y... ¡Oh! ¡Suelto! ¡Bien, niña! Y eso. Cogemos al perro. Se lo tiramos al gato. Y luego tiramos al perro contra el... El eso. Estamos manejando a unas pequeñas niñas. Detectives. Maltrata mascotas. Básicamente. Vamos a tirar el perro abajo. Con todo el cuidado que se pueda. Bueno, ya que es un perro de goma, pues tampoco pasa nada. Que sí. Y vamos a tirar el perro al interruptor. Vale, no. Habrá que subirlo arriba antes. Para accionarlo. No, no. A ver si puedo subir con el perro cogido. No, no puedo. Eh... Tal vez si... Salto. Y... Arriba el salto de tiro. ¡No! Ay, Dios. Qué pereza de vida. No. Ábrete. Bien, estoy ya en el otro nivel. Me había cansado de probar cosas con el otro. Era tan simple como que la tipa de azul nos puede propulsar arriba. Era pa, 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 pa. Tiene una pequeña cabeza elástica y podemos saltar encima. Y básicamente era con eso. Ahora estamos en un nivel un poco ya más complejo, digamos. Aquí tenemos una especie de... No me atrevo a decir ni qué demonios es eso. No lo sé. Algo que nos impide pasar. Vamos a ir para arriba. Ahí saltando. Con la de verde. Un momento. Para arriba. Vamos a subirnos con la de azul. Porque podemos saltar encima. Eso de la cabeza. Tranquilamente. Así. Como... ¡No! Como señoritas. Vamos a ver si podemos llegar arriba. Si mi torpeza jugando lo permite. Veo que no. El salto es un poco trambólico, ¿eh? Te digo yo que me caigo. Voy a probar con el perro. El perro salta más lejos. Un pelín más. Entonces, bravo. Debería ser sencillo. Ahí estamos. Nunca he visto un perro subir por... Por unas escaleras. Pero mira, aquí está. Vale. Por ahí no paso. Así que hay que ir a la jaula... Eh... Con las plataformas estas raras que hay aquí. O sea, nada. Lo cojo aquí. Y de hecho... ¡No! ¡No! Vale, no pasa nada. Está claro. Voy a poner... A la tipa de azul. Que salta una maldita barbaridad. Aquí. Y así ahora solo tengo... Que... Saltar encima. La de verde va a accionar el interruptor de arriba. Si puedo. Joder. Es que salta poquísimo la tía de verde. ¿Cuál es? Ashley. Ashley la de verde. Pues eso. Un drama. Vale. Ya estoy aquí. Y ahora... Voy a dar el interruptor. Y... ¡Ja, ja, ja! Ya puedo bajar rápido ya. Porque hay que darle al otro. Dale, 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 dale. Ahí estamos. Vale. Ya con el perrete voy a saltar encima de... Bueno, más o menos. Con el perrete voy a saltar en... Joder, el control de las plataformas. Con el perrete voy a saltar encima de... De la tipa de azul. Si puedo, si puedo. Ay, Dios, que truñaco de juego. En serio. Los puzzles no son nada exigentes, digamos. Que se supone que es un juego de puzzles y lo difícil es el maldito plataformeo. Bueno, voy a dejar el perro saltando ahí. ¿Qué es la acción al interruptor? ¡No, no, no, no! Si ya estaba. Ah, lo tenía. Vale, vale. La cosa está clara ya. La teoría ya... El platoforma es horrible, amigos. ¡Horrible! Incluso para un juego de las gemelas Olsen. Vale, ahora sí. Vamos a darle caña aquí. Dale, cañita. Y vamos a saltar. ¡Soltáoo! ¡Maldito perro! ¡Estás mejor muerto! Ay, bueno. He acabado con este nivel. Voy a hacer un nivel más. Que si no, igual me da... Hay un modo de saltar nivel, por cierto. Le das a Start y Select y automáticamente te lleva al siguiente. Me he prometido jugar a este juego hasta que me empezaron a dar ganas de darme cabezazos contra la pared. Y me están empezando a dar verdaderas ganas de hacerlo. Así que voy a jugar este último nivel. Y luego ya a arrepentirme de lo que he hecho. Vale, vamos a saltar aquí. Se va a romper, ¿verdad? Esto se va a romper. No, no. Vale. Vale, topapiro. Y la cosa sube. Sube, sube, sube. Venga, 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 venga. ¡No! No sé si me han matado porque he machacado al perro cayéndola encima o porque le he partido las piernas a Ashley. En cualquier caso, me da igual. Venga, va. Lo peor es que son dos saltos y no soy capaz de hacerlos correctamente. ¿Por qué el control es tan malo de algo tan sencillo? ¿Por qué? Ah, genial. Ahora tengo al gato. Tiene que haber subido con el perro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué finta más guapa te he hecho ahí, eh! Vale, voy a accionar esto. Que supongo que habrá abierto lo de abajo. ¿Y cómo lo acciono si la de verde está arriba? ¡Ja, ja! Eh, sí. Vale, me parece que voy a tener que... Bajar hasta abajo. Voy a ponerme aquí para que no se cierre esto, por si acaso. Y voy a tener que hacer todo el camino para abajo. Pero esto lo voy a ir bastante. ¡Me voy a matar! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Qué juego tan horrible! Vale. Puedo hacerlo. Es sencillo. Solo tengo que saltar encima. Esperar. Bueno. Esperar a que baje y luego volver a subir. No es tan complicado. ¡Venga! ¡Venga! ¡Para arriba! ¡Sube Ashley! ¡Sube! ¡No! Vale. Esta ha sido culpa mía por hacer el subnormal. ¡Venga, va! Solo son cuatro pisitos. Hacía tiempo. Pero tiempo, ¿eh? Que un juego no me quitaba tanto las ganas de vivir. ¡Dios mío! ¡Qué maldito cáncer! Como digo, este juego salió en Game Boy en su día. Si queréis haceros con él, cosa que no os recomiendo en absoluto. Hay algunas copias por Ebay, pero dado que, bueno, supongo que no fue un juego demasiado popular en la época, cuesta bastante pasta realmente el obtener un cartucho de este juego. Así que, amigos, ni os lo penséis. No pongáis un dedo encima de este maldito juego. ¿Y yo por qué demonios estoy subiendo si tengo que bajar? Vale. Estos que se pongan aquí. ¡Hala! Y yo ahora con la tipa de verde. Voy por abajo, no te mates, no te mates, no te mates. Vale. Voy a ir poquito a poco, sin prisas. ¿Por qué? ¡No! 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 Me ha matado el gato. Vale. Puesto que es mi última vida ya, voy a intentarlo por última vez. Y a ver si soy derrotado por un juego para niños de los 90. Dios mío, ¿por qué es tan difícil algo que debería ser tan sencillo? De verdad. Ya he visto que los puzzles no tienen ningún tipo de dificultad, digamos. O son muy sencillos. Pero el plataformeo es horrible. Los saltos es que... Tienes que estar a la esquina para llegar, pero es más fácil que te caigas antes de que la tecla de saltar responda. Porque sí, amigos, hay un ligero lag, digamos, entre el movimiento que tú haces para apretar al botón y el movimiento del personaje, digamos. Entonces, joder. Vale. ¡Que te jodan, gato! ¡Que te jodan! Luego subo al perro para matarte. Vale. Solo tengo que bajar. Y ya estoy aquí. Y solo tengo que accionar el interruptor. Voy a subir con el perro. Sí. Voy a subir con el perro. Efectivamente. Voy a subir con el perro hasta arriba del todo. Y solo tengo que ir a la jaula. Esa que hay arriba. Esquivar al gato porque el perro solo puede matar al gato si Ashley lo lanza. Cosa que no entiendo, pero es así. Así que subimos al cuadro. Benditos cuadros. Madre mía. ¡Ay, Dios! Dios, 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 Dios. ¡Qué maldito miedo de salto! Sí, sí, ráscate, ráscate. Solo me queda un nivel más. Y ya habremos acabado la maldita pantalla. Vale, salta. ¡Ay, estoy jugando ya demasiado! Vale, ya está. ¡Ya está! ¡Así de sencillo! ¡Así de sencillo! Más o menos. Vale. No, amigos. Lo siento, pero voy a pasar ya más de jugar a este juego. Y os he enseñado más o menos lo esencial. Es un juego de puzzles con Ashley, Mary Kay y Tolson. Con un plataformeo horrible. Y, bueno, la posibilidad de lanzar hasta la muerte a la mascota de las niñas. Así que, bueno. Ya lo habéis visto todo. No os recomiendo que lo juguéis a no ser que, bueno, estéis muy ociosos o queráis que os dé una úlcera de estómago. Así que, amigos, si os ha gustado el vídeo, pues nos podéis dejar un like. Y no olvidéis suscribiros al canal para mucho más contenido. Así que nos vemos la semana que viene con un nuevo Martes de Hacks. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!